En este momento a uno se le ocurre pensar, por ejemplo, entre tantas cosas que piensan contemplar el paisaje de árboles enredados en los colores del atardecer y el canto de los pájaros En un título, por ejemplo, me distraigo un segundo y veo ahí una pequeña bandera de tordos Es una maravilla, ¿no? Esos pájaros negros que son llamados mirlos en otros países anglos Ponen huevo en nido ajeno el tordo, no hace nido propio En los horneros, en los nidos de chingolos, en cualquier nido, en los de calandria Y uno escucha, aquí que anda un chimango quizá Y ve este árbol, magnífico, son chimangos, sí Maravillosos chimangos No los capto con esta cámara Y se le ocurre pensar en un título Historia de un árbol Historia de un árbol Hay que tener mucha voluntad para poder escribir esto El secreto de desarrollar el talento es la voluntad De pronto Pasa gente que no sé si entiende alguna mierda lo que estoy hablando Y me importa un carajo, de pronto también Pero hablaba de la voluntad Para desarrollar el talento El poder mágico de la voluntad Decía un libro que me prestó una vez Un hombre que arreglaba heladera Y que nunca leí Porque jamás había leído un libro en esa época Cuando era un chico de 12, 13 años No me educaron para leer libros en las escuelas Ni en la primaria, ni en la secundaria Porque en la secundaria lo hacían como una obligación a eso De modo que El primer libro lo leí ya a los 18 años O más Era la novela Cumbres Borrascosas De las hermanas Brontés Y bueno, y sigamos Historia de un árbol Por ejemplo, ese árbol ¿Cuál será su historia? Sabemos que estos son pinos plantados por Arechabala Esto está totalmente probado en filmicos Que yo vi Que me mostró el propio hijo de Juan Francisco Arechabala Juan Manuel Cacho Arechabala me mostró Cuando toda esta zona de Lomas Esta pampa De Lomas era rala Y yo veía En esa filmación de 16 milímetros Del año Entre 1920 y 1926 El primer edificio de Larastrujul Que es el Colegio Lestonac Y esto estaba todo ralo Y cuando le dije Ey, ¿qué pasa acá que no hay ningún árbol? No había nada Me dijo Juan Manuel Cacho Arechabala Los árboles que hay los plantó todo mi papá ¿Cuál será la historia de este árbol? Que yo sé que venían de un vivero de Entre Muñiz y Bellavista Porque conozco a alguien que era cadete de ese vivero Y los traía Y es casualmente un amigo mío que vive Un cantante de tango llamado Jorge Rigal ¿Cuál será la historia de este árbol? Historia de un árbol Un buen título Ninguna idea Y habrá voluntad para Desarrollarlo algún día Lo más jodido es eso ¿Cuál será la historia de este árbol?